Grabé la penca de un maguer y tu nombre, unido al mío, entrelazado. Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabaron los corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, paticería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguer sabía, lo que juraste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si crean las extrañas cosas que ve en mis ojos, todos te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.